Traiciones que duelen y matan. Pues depende, ¿no? A ver, Irene, ¿qué hacer? Como suegra, tú eres suegra, ¿cierto? Sí, es verdad. Y eres terapeuta. Es verdad. Y no te metes en la vida de tus hijas. Mira, aquí hay algo importante también para decirle a Victoria. Las terapeutas profesionales tampoco damos consejos y tampoco nos ponemos del lado de alguien en particular. Nos mantenemos neutrales y lo que ayudamos es a que las personas aprendan a comunicarse. Como suegras, no podemos funcionar como terapeutas porque es lógico que vamos a estar del lado de nuestro hijo o nuestra hija y no tenemos la objetividad para ver la realidad. Creo que aquí es muy importante que más que alentar el enojo es decirle, hija, habla con tu esposo, buscar que eso sea equilibrado y no echarle más leña al fuego. Oye, pero es que ahorita que te estoy escuchando, estoy escuchando a la vez a tantas personas que andan por ahí por la vida supuestamente dando consejos a los demás y sus vidas no están ni siquiera resueltas. Te prometo que esa risa que tú acabas de expresar y de dar es la misma que me provocan a mí porque dices, espérame tantito. Hace poco en una comida alguien dijo, vaya, su vida está de verdad patas para arriba y estaba justo dando consejos. Entonces yo volteo y le digo, oye, como que no es muy congruente lo que estás haciendo, no es correcto lo que estás haciendo, y digo, yo sí estoy calificada para decírtelo y por favor, o sea, por piedad y por humanidad. No abra la boca. ¿Con qué autoridad? Porque le vas a causar un daño a esa persona. Si la persona está vulnerable y tú por alguna razón eres alguien confiable, como el caso de una madre con una hija que está pasando un momento de gran vulnerabilidad, cualquier cosa que tú digas la puede hacer actuar en una consecuencia que finalmente va a ser nociva para ella, esto es muy probable. Y por otro lado dicen, consejos vendo, para mí no los tengo. Sí, es cierto. Entonces, cuando queremos mandar al otro al terapeuta, también es importante ver qué es lo que nosotros estamos haciendo para que la relación se esté contaminando de esta manera. Y esto creo que tú tienes también que ver en qué estás fallando tú también, Rodrigo. A ver, Victoria, nunca estuve de acuerdo en que ellos se casaran. Pues mira, Rocío, la verdad es que los problemas empezaron hace algunos meses. A mí mi hija me lo confió y la verdad es que yo sí le creo. Independientemente de los problemas que ellos tengan, yo no es que yo quiera meterme, simplemente yo busco la felicidad de mi hija. Como todas las mamás. Exacto. A ver, ¿dónde cabe este razonamiento de yo sí le creo? ¿Yo sí le creo qué? Lo que ella me dice, porque ella está muy lastimada, está muy dolida. Que Rodrigo sostiene una relación con Sandra. Exacto, con su amiga. Victoria, yo no creo que ellos sostengan una relación. No se les ve ni siquiera cerquita. Es más, yo no los veo ni siquiera que tengan la confianza como para si tengo una bronca fuerte, voy a confiar en Sandra y Sandra voy a confiar en Rodrigo. O sea, a lo mejor tienen un negocio y punto, se acabó. Pero yo no los veo ni siquiera cerca. Bueno, mira Rocío, yo creo que es el momento de yo decirle a mi hija que tome una decisión y que a lo mejor la vida que está llevando con Rodrigo realmente no la está haciendo feliz y llega el momento ya de separarse, Rocío. Si tú ya no eres feliz, ¿para qué estás en una relación donde ya no eres feliz? A ver, y donde no hay confianza. Donde no hay confianza. Donde no hay comunicación. Todo lo que tú has dicho. Donde no tenemos atracción ni física, ni sexual, ni química. O sea, por Dios. Son como dos extraños. Exacto, ella es una mujer hermosa, joven. Puede encontrar un hombre que realmente la valore. Sí, persiga sus sueños. Es que no nos enfoquemos en lo que eso representa, Mariana. Todos son jóvenes y son personas que son exitosas, son seres lindos, maravillosos. Todos. De verdad, lo que deben de hacer, ya sea trabajar o lo que sea, en lo que se tengan que enfocar, pues enfóquense padre y sanamente. Exacto. Pero no tienes por qué estar obligado a estar bajo una relación con alguien con quien, o sea, tienes que aparentar. Es lo que yo le digo a mi hija, si tú ya no te sientes feliz, si no estás recibiendo lo que tú necesitas de ese hombre, de ese matrimonio, sépárate. Es lo más sano, Rocío, que se puede hacer. Si ya no hay confianza, no hay comunicación, no son felices, no hay intimidad, es obvio que está habiendo algún problema ahí. Yo acabo de detectar otro problema y fuerte, Victoria. ¿Tiene pareja o no? Me separé hace algunos años. Ok. Uno no debe de tener a un compañero o a una pareja para que le dé nada, según yo. Exacto. Según yo, se trata de compartir, de acompañar, de caminar, ¿no? Y de crecer. Por supuesto. De sumar. Por supuesto. Pero eso de que, si no estás al lado de una persona que te va a dar, ¿qué te va a dar? O sea, ya ahí está como muy fuerte. Lo que te vaya a dar es porque tú tienes una carencia. Y perdón, pero nadie que tenga alguna carencia puede complementarse con absolutamente nadie. Rocío, es que yo no me refería a dar cosas materiales. No. Es que yo también me refiero a cualquier tipo de cosas, incluyendo el amor. Por supuesto. Incluyendo tu propia sexualidad. Exacto. Incluyendo tu coeficiente intelectual. Incluyendo tu estabilidad emocional. Irene, o sea, ¿cómo yo, si no tengo claro lo que quiero y mis sentimientos y mi existencia y qué proyecto de vida quiero formar, pues voy a compartir con alguien, con quien sea? Un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida, ¿no?